¿Te gustan los alfajores? Son mi perdición. Bueno, si son tu perdición, te invito a que nos acompañes porque la tenemos a ella. Leylen Ruiz nos trae unos alfajores santafesinos. Receta federalísima, venite. Bienvenida, Leylen Hermosa. ¡Fue la diosa! ¿Cómo andamos? ¿Vos sabés que nos conocíamos con Leylen? Nos conocíamos hace, ¿qué? Hace como tres años, ¿no? No, porque fue un poquito más... Bueno, 2019. 2019, por ahí. Sí, sí, nos conocimos en Rosario. En un julio también, bien fresquito. Es verdad que hacía frío, es verdad, compartimos una clase preciosa. Bueno, Leylen, ¿qué te puedo decir? Manos a la obra. Esto está... Son hermosos. Hermosos. Están súper... Son... Tienen un tamaño como... Mirá, chiquita. Un tamaño como para comer uno de estos, una porción de torta, un poquito de agua. Claro, delicado. Un tamaño delicado. Mirá lo que son estos alfajorcitos santafesinos increíbles. Azuquitar por arriba. Bueno, yo voy a hacer una cosa. ¿Qué? Voy a testear yo. Me sacrifico por el equipo. Y te toca una vez. Me sacrifico por la patria como por el gran... Por la patria. Lo hago por la patria, lo hago por el equipo. Leylen, la cocina toda tuya. Arranca. ¿Me creés si te digo que tiene solo dos ingredientes principales esa masa? No. Para que la puedan hacer todos en casa. Muy fácil. Muy fácil. ¿Dos ingredientes? ¿Qué tiene? Dos ingredientes principales. Sí. Reversionamos un poquito esta receta que tiene mucha historia también. Que se remonta ya al 1851. Gracias. La vamos a reversionar un poco para que todos tengan ganas de hacerla en casa. Bien. Con pocos ingredientes y demás. Tenemos harina y crema de leche. Bien. Esos son como los dos ingredientes principales. Aparte del dulce de leche. Por supuesto. Obvio. Pero en la masa, que por ahí es lo que más decimos, no tengo ganas de ponerme a hacer esto. No. Es lo que da fiaca. Esto es súper fácil. Harina y crema de leche partes iguales. Bien. Bien. Acá en este caso tenemos 400 y 400. Importante, crema de leche bien firme con alto tenor graso. Ah, ah. Bien. Porque si tengo acá una crema muy líquida, me va a costar hacer esta masa. Bien. Perfecto. Así que voy a poner acá en un bowl crema de leche. Como verán, tiene una buena firmeza, una buena estabilidad. Alto tenor graso. Y harina. Harina sin ningún tipo de agente leudante. Vamos con harina 4.0. Harina 4 directo. 4 directo. Y acá tenemos opción. Podemos poner un poquito de azúcar impalpable. Sí. O no. Yo le voy a poner, voy a ir a ser como justa, como equilibrada. Ok. Pero ¿por qué? No voy a poner mucho porque el alfajor santafesino tiene la cualidad, la particularidad, vamos a decir mejor, de tener como ese gustito ahí como medio saladito que después contraraste con el dulce de leche. Total, es una maravilla. Vos sabés que papás de Santa Fe, bueno, saludo a toda la gente de Santa Fe. Y siempre damos ahí a un cafecito que hay en una esquina ahí en Santa Fe de Capital, a las delicias, a comer un alfajorcito de estos. Y tiene esa cosa, viste, que tiene ese dulce de leche, pero que la masa es crocante y es bien, bien neutra. Escuchame, Lailen, anda incorporando, si querés, entonces, partes iguales, crema y harina. Dejamos que incorpores, que se haga la masa. Voy haciendo una masa. Perfecto. Nos vamos a un corte así, chiquitito, y ya venimos. Y te lo dice, mirá la cortina. Una carita de alfajor esperando por tu amor. Acá estamos todas esperando por estos alfajorcitos Santa Fe, sinos de la mano de Lailen, que hasta ahora solamente habías unido partes. Unimos ingredientes y me quedé acá amasando un ratito. Perfecto. Se une al toque y no agregué ninguna otra cosa. Nada. Nada. Esto así como está, en un bolsito, nos vamos un ratito o donde sea acá, descansar. Muy importante que descanse un rato la masa ahí, que relaje. Eran 400 y 400, ¿verdad? 400 y 400 y yo le puse un poquito de azúcar y un poco de sal. Ah, perfecto. Es la clave. Azúcar y palpad. Arina y crema de leche, acuérdate. Arina y crema. Y que la crema sea de un buen tenor. Un buen tenor graso, firme, es importante para que... La doble, por ahí. Claro, para que se nos haga una masa así como nos quedó y no que nos quede todo un chicle. Es espectacular. Que nos sea más fácil. Acá tengo una ya descansadita, fresquita. Sí, divina. Ahí. Palo. Si me hace falta, tiro un poquitito de harina acá en la mesada. ¿Te ayudás con harina? Un poquito, pero es apenas como para que no se me pegue. No le quiero cambiar las proporciones. Claro. Esto no tiene ningún pliegue, es solo estirar ahora. Solo estirar, lo vamos a estirar, digamos, finito, pero que yo lo pueda tomar con la mano. Claro. Porque el alfajor es un alfajor santafesino, no es un rojel. Estamos ahí, similar, pero hagamos la diferencia, ¿sí? El rojel después medio que nace de acá. Claro, claro. Con una variante. Lo que pasa es que como tenemos muchas más capas, ahí sí le vamos a dar bien fino para el rojel. Perfecto. Pero vale aclarar que nos podemos manejar con esta masa. Ah, me encanta, me encanta. Así que partida doble. Acá estiramos, como les dije. Puede ser con un cortante o bien podría haber hecho bolitas y estiro cada bolita, ¿sí? Pero acá tengo un cortante, así que digo, vamos a la fácil. Perfecto. O sea, es más fácil. Hay como dos marcas, ¿viste? Cuando yo corto re... Sí, y una hace honor, una hace honor al nombre de quien lo inventó. Sí, 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 sí. Así que hay, todos debemos estar en nuestro preferido, no lo vamos a decir, pero yo tengo uno. Hay de los dos, hay uno que a mí me... Qué rico. Acá cuando cortamos esta masa, vamos a notar que por más que cortamos redonda, se hacen ahí como... Ah, pero es típico del formado. Por eso, viste que no es redondo tal cual, así que... No es perfectito. Tal cual. Acá, bueno, yo ahora voy a completar la masa para no demorar mucho, de la masa, para completar la placa... ¿Tiene tres capas o dos? Ahí. ¿Tres? Y nos vamos a horno, cocción cortita. ¿Cuánto? Cuando empiezo a ver que está doradito el borde, ya está, ¿sí? Ah. Le hago unos pinchitos que ahí me olvidé con el tenedorcito, tac, tac, para que no levante tanto. Bien. Y listo. Bien. Yo lo manejo en 160 grados, no más de 10 minutos. Ah. Ah, tranqui. A mí me funciona esa... Bien, bien. Tranqui. Háganme preguntarle en los recortes, porque viste que siempre cuando uno amasa, estira, recorte, estira, recorte, vuelve y suele encoger. A ver, ¿estos recortes sirven para esta masa o habría que ser otra cosa? Sirven. También, te voy a tirar un tips, lo podés usar para hacer unos buenos canapés, tarteletitas. Vivín. Perfecto. Y así que está genial. Para aprovecharla toda. Si lo vuelvo a estirar de a poquito, o sea, esos mismos recortes los uno despacito y lo vuelvo a estirar, lo puedo reutilizar. Se la banca, perfectísima. Más si lo usamos en casa para no andar... Sí, eso digo, viste, para aprovechar hasta lo último. Claro, para aprovechar todo, aprovechalo. Bien. Acá tenemos tapitas ya listas, ¿ves? Que quedan así con estos globitos divinos. Me encanta. Acá no tiene que estar bien seca. No tiene que estar bien seca, porque si no me queda muy crocante y eso es más, como más del rojel. Claro. Esto tiene que tener, digamos, hasta un color incluso medio clarito, ¿sí? Ven ahí estos globitos, así está perfecto que se formen, que se rompa. No tenemos al favor santafesinos, sino tenemos un buen dulce de leche repostero. Así que acá... Es caro rico. Te habían puesto los palmerazos hace un ratón. Y bueno, bien santafesinos. Sí, sí. Y acá Rosario, cuna de la bandera, una mezcla de todo. Ahí está. Yo suelo usar también estas pancitas para generar esos desniveles. Vamos a poner acá. Vamos a agarrar acá, que ya tiene siempre el nudo. Y acá, más cómodo. Ahí, yo, menos no. No. ¡Generoso! Ahí va, mirá que bonofito. Y voy usando estos globitos para generar justamente ese altivazo. ¿Y siempre llevan tres capitas de masa? Casi siempre, digamos, cuando lo vemos, el alfajor que vamos y compramos, que siempre tiene dos rellenos, tres capas. O sea, tres masitas y dos capitas de relleno. Es el clásico. El clásico. Acá armé uno, ahora después tenemos ya, ¿ven ahí? Perfecto. Pueden poner menos si quieren, yo, como les dije, menos no. Vamos dejando acá el uno. Seguimos tu fórmula, Lilen, que están espectaculares. Están bárbaros. Ahora hacemos un, vamos a hacer un glaseadito. Eso me reinteresa. Porque es la mayor duda de esta receta. Tal cual, sí. Y a todo el mundo siempre pregunta, le cuesta, para que nape bien, que quede súper cubierto. Tal cual. Que quede con ese gustito como a limón, pero que te quede pesado. ¿Ves que están como un glaseado? Y que sea fácil, y que se seque, y que quede opaco. Es como una mezcla de todo. Están perfectitos. Está como todo cubierto por todos los lados. Está, no le chorrea nada, está crocante. Tal cual. Esto, sí, sí, sí. Es espectacular. Es espectacular. Y esta siempre, es verdad que siempre es como la mayor duda de cómo hacer este glaseadito. Que a vos te creen, brilla. Tiene un brillo impecable, bien sequito. Tal cual. Acá tenemos, voy a dejar algunos acarmaditos. Ahí va. Y les parece si vamos con el glaseado. ¿Esto se la pusieron a ella por Rosario? Claro, claro. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Quién está? Está Chimetti, ¿no? Ahí vamos. Bien. Con el glaseado también. Perfecto. Fíjense que no tengo batidora ni nada. Fácil, manualmente. Voy a dejar, por acá, azúcar común y agua para hacer un almíbar. Bien. Con ese almíbar lo que voy a hacer es pasteurizar las claras que voy a poner acá. Porque si no tengo clara cruda, no puedo. Entonces, azúcar impalpable. ¿Sí? Sí. Jugo de limón, vos bien lo dijiste. Jugo de limón. Sí. Y la clara. Fíjate que acá voy con todo junto. ¿Bien? Esto ya me encanta. Esto ya me encanta. Batidor de mano. No voy a usar batidora para no generar un merengue. Alguien. Es decir, como un glaseo sequito y opaco. Entonces, acá voy a revolver ahí como para unificar todo, romper bien los grumitos. Acá, este es un merengue que lo podés bañar. Ahí, en cambio, si usás otro, el que usás con la batidora, tenés que hacer uno por uno con la espátula. Claro. Uno por uno. Esto es un glaseo. Esto es un glaseo para bañar. Acá, lo que pasa, como les digo, tengo clara cruda. Claro. No podemos. Entonces, nos vamos con una cacerolita. Acá. Azúcar. Azúcar acá. Sí. Pongo el agua, que siempre es hasta cubrir. Como si fuese a ser un italiano. Como si. Pero no lo voy a hacer porque no le voy a dar batidora. Ahí acomodo. ¿Tiene que llegar a algún punto ese azúcar? Simplemente cuando veo que ya está haciendo unas burbujas, ya me sirve porque yo lo que necesito acá es caliente. Simplemente la temperatura para pasteurizar la clara. Una vez que hierve, ya está. Ya estamos. Ok. Y se disuelven los granitos de azúcar y ya está. Exacto. Mientras eso se hace, yo me aseguro que no queden grumitos de azúcar acá. Eso. Y yo voy dando la proporción para el baño por si querés hacer este glaseado. Ahora te paso, para la masa, 400 de harina con 400 de crema. Más fácilmente la pudo hacer, le puse cucharada de azúcar. Una cucharadita y una cucharadita. Pizca de sal. Eso es una tontería. El relleno de dulce de leche repostero. Y ahora sí, para este baño está usando 200 de azúcar impalpable, una clara de huevo, unas gotas de jugo de limón. Y por otro lado está calentando 200 gramos de azúcar común con 50 de agua. Ah, mirá. Esta técnica no la había visto nunca. ¿No? Y queda espectacular y decís si no es ideal para replicar en casa. Sí. Quedás re bien y se la das como souvenir a todos tus invitados, tal cual fue en aquel momento de la historia. Total, total. Che, Inier, le das una revueltita ahí a la humita. Está con humito. Está con humito el humita. Sí, la humita con humito. Está la humita con humito. Hay que cuidar la humita. Que se viene en un ratito. En un ratito nada más. Vamos a hacer una humita en olla. Qué rico. No, no, me vuelve loca. Una delicia. Mucho queso, que chorrea, que cae. Porque está, por ahí está Jorge, el historiador, que dijo, che, me dieron torta, me dieron alfajorcito, pero lo salado, lo salado. Bueno, la carbonada y ahora hay una humita en olla ahí. Y en el medio un... En el medio un vinito. Un vino. Un vinito caliente. Sí, tranqui, tranqui. La pasamos mal. Ahora sí, lo volcamos. A ver. Volcamos ahí el almíbar. Y simplemente revolvemos. Mezclamos. No estamos haciendo mucho más que eso. ¿Y ya está? ¿Es eso? Y ya está. Lo que hiciera lo dejamos unos minutitos. Mientras yo acá le voy, mientras lo revuelvo, le voy bajando un poco ya la temperatura. Y ya los puedo cubrir. Lo único, un poquito de paciencia para que se sequen ahí. Claro. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Vos sos ansiosa? ¿Vos querés? Pero ya los tenemos hechos igual. No, está bien. Pero la gente en casa los baña hoy y los come ¿cuándo? No, en un rato en realidad ya los podemos comer. Ahora, como todo alfajor, si pasan unas 24 horas, ya se nos asentó, se amalgamó bien la tapita con el dulce. Y pregunta importante, los dejas secar, fraguar, en heladero, fuera de heladera. Yo lo dejo fuera. 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 Bien. Yo lo dejo fuera y si por ahí los vas a tener unos cuantos días, podés poner tapercito. Perfecto. Pero solo esto, no hay que mezclarlo con otro tipo de alfajor o con otro tipo de masa. Claro. Porque adopta la humedad de lo demás. Ah. Si el azúcar puede ahí como... Interferir. Por eso te preguntaba, porque mucha gente a veces me comete el error y me mandan fotos, che, ¿qué pasó? Lo metió en la heladera. Que nunca se me secó. Claro. Y me mandan fotos y lo metieron en la heladera. No, porque es un frío húmedo. Necesitamos un frío, pero más seco. Exactamente. Así que ahí siempre... Y los podemos proteger de la humedad guardándolo en algún tapercito hermético y demás. No mezclándolo con otro tipo de masa. Bien. Perfecto. Para cuidar ahí el glacé. Mientras bajamos la temperatura del glacé, ¿nos querés contar, Liendote, dónde podemos encontrarte si alguien te quiere buscar, saber más de vos, contactarte, conocerte por algo? ¿Cómo te encontramos? Me encuentran en Instagram. Bien. Leilen. 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 Le dije Leilen todo el programa. Leilen. Leilen. Una vez me hicieron un documento que se ha Belén. Así que no te preocupes. No pasa nada. Leilen. No pasa nada. Leilen. Leilen. Con I latina. Perfecto. Punto Ruiz. Y ahí... Ruiz con Z. Ruiz con Z. Perfecto. Leilen.ruiz con Z. La buscas ahí en Instagram. Tengo un montón de recetas fáciles. Perfecto. 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 Y toda la gente de Rosario, ¿no? Toda la gente. Sí. Estás clases, das cursos. Doy clases en Rosario. Doy clases acá también. Vengo muy seguido a Buenos Aires a dar clases. Me gusta mucho la decoración de tortas y demás. Bueno, ya sabes, la contactás a Leilen que es espectacular lo que hace. Y tengo un programa de tele en Rosario. Así que aprovecho a mandar un saludo para todo Pastelería Creativa. Pero claro que sí. A toda la gente de Rosario también. Que la tenemos un montón. Yo siempre lo amaro a Santa Fe. Viste, me queda ahí Rosario. Bueno. Pero es parte. Es. Claro que. Yo como que tengo a mi papá en Santa Fe. Entonces tengo esa cosa ahí, viste, de corazoncillo. Rosario es precioso. Hablamos. Hace poquito estuve en Rosario. Comí de rico. Porque tenemos una gastronomía impecable. Sí, sí, sí. Comí pescadito. Hay muchos bodegones. Sí, 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 sí. Me comí un pescadito de río que estaba. Bueno, acá, cucharita, lo que tengamos en casa para hacerlo. Rejillita, algo para poder después aprovechar lo que cae. Y vamos. Paciencia. Va a perder el brillo después cuando seque, ¿sí? Así que tengamos paciencia. Bien. O sea, va eso arriba. No puedo poner el... Puedes. Ah. Pero por ahí, como puede esto que esté recién hecha las tapitas o qué, para que no nos queden miguitas en el glacé, lo vamos haciendo así. Y no se manche el dulce de leche por el calor de esto también. Está tibio. Yo como recién los armé para no arruinar esto. Pero sí, en realidad, puedo yo sumergir acá. Vamos a hacer uno ahí, por ejemplo. Y lo pongo. Claro. ¿Sí? Es porque recién está armado ahí. Las dos maneras valen. Claro, tal cual. Las dos maneras valen. Incluso, como les digo, también, si les gusta, esto lo podríamos haber batido con batidor y generar un copo de merengue y hacerle un copito. No. Salimos de la clásica. A mí no van a parecer mini rojés. Exacto. Claro. A mí me gusta así. Bueno, y esto lo dejamos secar y ya está. Esto lo dejamos secar. Mirá cómo nos queda bien opaquito ahí. Sí, perdió el brillo. Maravilla, chicos. Aplauso enorme, enorme. Ya se lo preguntamos. Seba, no sé dónde estabas, te fuiste. No sé dónde te fuiste, pero era que estaba en otro. Claro, pero claro. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es que yo voy a agarrar mi batecito y me voy a trasladar para atrás porque dijimos que Marce nos traía algo que me apasiona y que...